Gobierno Petro busca aumentar cupo de deuda de Colombia en 17 mil millones de dólares, unos 86 millones de pesos. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que el proyecto de ley para ampliar el cupo de deuda de Colombia buscará sumarle a este rubro unos 17 mil millones de dólares, equivalentes a 68 millones de pesos. Así se lo confirmó el funcionario a medios de comunicación, luego de un debate de control político en el Congreso. Lo vamos a radicar con una cifra de 17 mil millones de dólares. Sí, alrededor de 17 mil millones, dijo Bonilla. El jefe de la cartera de Hacienda agregó que con esto no se busca endeudar más al país, sino por el contrario, se busca manejar la actividad crediticia. El país no se va a endeudar más. Es un tema para poder manejar el resto de la actividad crediticia que tiene Colombia. El pago de esta deuda con el FMI no nos amplía el cupo y no nos deja el espacio. Necesitamos tener ese espacio, agregó el funcionario. Detalles de la ampliación del cupo de deuda del gobierno Petro para Colombia. Cabe señalar que el gobierno colombiano tiene un cupo de endeudamiento que implica todos los movimientos que hace deuda interna y externa. Además, el ministro de Hacienda resaltó que con este hecho no se generaría ningún impacto en la regla fiscal. Sobre esto explicó que no habría coletazo. Lo que estamos haciendo es manejar la deuda externa, anotó el funcionario. Esta noticia se originó ante el anuncio de que ya se concretó el primer pago del crédito que adquirió el país en la pandemia con el FMI por cerca de 5.400 millones de dólares. En este caso es deuda externa y en el momento en que se adquirió el crédito con el FMI quedó por fuera del cupo, agregó. Así las cosas ya se pagaron 622,2 millones de dólares en la primera cuota y se espera que las próximas 7 se sigan pagando de manera trimestral. Ahora nos toca pagarlo, ya pagamos la primera cuota pero cuando se paga no amplía el cupo, o sea no nos deja espacio para mirar otras opciones. Eso significa que para hacer las listas tenemos que plantear una alternativa de plantear el cupo de endeudamiento, agregó.